Televista Televista Así se enteró de lo que pudo haber sido una enfermedad terminal en forma de lunar Según los dermatólogos una mala noticia lo podría haber llevado a la muerte Las consecuencias de padecer este cáncer son por no protegerse debidamente de los rayos solares Si tú tienes quemaduras solares tienes 5 veces más posibilidad de que te dé melanoma que aquel que nunca se ha quemado Y eso fue lo que le ocurrió a Chester Sí claro por el sol, los rayos UV eran los que me hicieron dar cáncer de piel Pero mucha atención porque también se pueden confundir con lunares nuevos O como un granito que parece un lunar pero que va creciendo lentamente, eso debe llamar la atención Es una enfermedad poco frecuente Las recomendaciones muy importantes Pues primero evitar la exposición solar, evitar quemarse, siempre estar en la sombra Si es muy blanco pues entonces usar camisetas o ropa que se proteja del sol Y la otra cosa es estarse examinando Finalmente Chester después de 9 años logró curarse Nada, el mensaje es que siempre hay solución Primero que todo está Dios Si no están con Dios pues se los lleva el patas Y tener actitud positiva creo yo Por eso debe consultar periódicamente al dermatólogo y revisar su cuerpo Desde Bogotá les informo Jair Díaz